Hola amigos, mi nombre es Javier Guerrero y el propósito de este video es para enseñarte a que tu también puedas realizar la conexión por HDMI entre tu móvil y tu televisor y no fracases en el intento. Y además también cansado de la falta de información técnica y específica con respecto a este tema, los problemas de incompatibilidad y los tantos videos que pululan por internet donde el usuario solo se limita a conectar su móvil al televisor y a jugar videojuegos y nunca explica nada. Trataré de hacer este video en dos partes donde en la primera explicaré brevemente unos conceptos básicos de esta conexión y en la segunda voy a realizar las pruebas de conectividad. Así que empezamos. HDMI. HDMI por sus siglas en inglés significa Interfase Multimedia de Alta Definición y es una norma que sirve para transmitir audio y video digital sin comprimir a través de un solo cable. Ese es su fuerte porque antiguamente para hacer una conexión de audio y video se necesitaban varios cables, canales L, R, videos y la video compuesto y terminaba siendo un pembrollo de cables. Ahora a través de un solo cable pasa el audio y video digital, anteriormente era analógico. Esta norma fue creada en el año 2002 por un grupo de empresas Sony, Toshiba, Parasoni y actualmente ha sido adoptada por todas las empresas líderes de electrónica de consumo. Así que todos los equipos de audio y video traen un conector, por lo menos un conector HDMI. Tratándose de un estándar, los smartphones no se podían quedar atrás. Los smartphones también vinieron adoptando HDMI. Los primeros smartphones, y no sé si lo recuerden, traían un puerto exclusivo. O sea, además del puerto de carga, el puerto micro USB de transferencia de datos y de carga de la batería, traía un puerto exclusivo HDMI por donde se conectaba a las pantallas HDMI. Pero conforme fueron avanzando los equipos, la evolución de los smartphones, a los ingenieros y a los fabricantes, no se les hizo caro económico mantener ese puerto ahí porque implicaba un puerto más, circuitería adicional, un cable exclusivo, espacio en la tarjeta impresa, problemas de estética. Así que se inventaron una nueva forma de transmitir el audio y el video digital. Y ahí nació el MHL. El MHL es un protocolo, un protocolo que convierte el HDMI y hace uso del mismo puerto USB para transmitir el audio y el video digital. El nacimiento del MHL trajo como consecuencia una incompatibilidad porque de esa manera los smartphones ya no podían transmitir audio y video a las entradas HDMI, digamos normales de los televisores. Y ese es uno de los grandes dolores de cabeza de varios usuarios que no saben cómo conectar su smartphone a su televisor porque ignoran de que lo que genera o transmite el móvil no es HDMI nativo o no es HDMI estándar, sino HDMI bajo un protocolo, el protocolo MHL. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos para necesitar una conexión por HDMI entre mi smartphone y mi televisor? Necesitamos básicamente tres cosas físicas. Un smartphone, un televisor y un cable. Y el cable va dependiente de las características que tengan estos dos equipos. Además de eso, necesitamos un poco de investigación. O una simple investigación. Ustedes tienen que investigar las características de conectividad. En su móvil ponen en Google, en mi caso LG Optimus G, características completas. Se van a la conectividad y ven si soporta el protocolo MHL. Ese no es ningún problema porque la mayoría de smartphones soportan el protocolo MHL. La mayoría de todos los Samsung Galaxy, los Spezia de Sony, los Optimus del G, los HTC, bueno, ya vienen soportados ya de fábrica, se ha vuelto un estándar al MHL. Ese no es el problema. El problema es el televisor, debido a que no todos los televisores soportan MHL en sus entradas HDMI. Yo tengo un Smart TV Samsung, serie 6, modelo 6500, con tres entradas HDMI, y ninguna de sus entradas soporta MHL. Solamente a partir de la serie 7 para arriba soporta. O sea, los más modernos, los que tienen control de gestos y que son más caros. Entonces, usted que necesita saber para realizar la conexión. Número uno, si usted tiene un smartphone que ya tiene puerto exclusivo HDMI, o sea, tiene otro puerto, ya no necesita nada. Solamente el cable que le llevó lo conecta de entrada HDMI y va a poder disfrutar en pantalla gigante el contenido de su móvil. Porque si usted tiene un smartphone con el mío, que tiene solo un puerto, entonces, y ya averiguó que soporta MHL, entonces, tiene que analizar si una de sus entradas soporta, una de sus entradas HDMI soporta MHL. Si fuera así, usted necesita este cable. Este es un cable en cuyo extremo tiene una entrada micro USB para el móvil, y en el otro extremo, una salida HDMI que va hacia el tele. Si ambos equipos soportan MHL, este cable es suficiente. Este cable es suficiente. Pero si usted está en mi caso, donde solo el móvil soporta MHL, y ninguna entrada de sus entradas HDMI soportan MHL, entonces, usted necesita un circuito que se conoce como puente MHL, o también adaptador MHL. Este se consigue también fácil. Yo lo compré en Mercado Libre a 50 soles, y es un pequeño cable que ya viene con un circuito incorporado que hace la conversión de MHL a HDMI estándar. Lo vamos a enseñar para más o menos explicarlo y que lo puedan conocer. Este cable trae tres conectores. Un conector micro USB que va al smartphone, un conector HDMI que va al televisor, y ese conector tiene una cajita más grande, porque dentro de esta cajita está el circuito encargado y responsable de convertir. El audio y video que viene por HML a HDMI estándar. Y además, un conector USB estándar, que le provee alimentación al circuito, y que además carga nuestro móvil. Con este cablecito, podemos darle solución a los problemas de compatibilidad entre nuestro smartphone y nuestro televisor, si nuestro televisor no soporta MHL aún. Vamos a realizar las pruebas respectivas, las conexiones, y nos vemos en el segundo video, para que veas la diferencia entre incompatibilidad y compatibilidad. Ahí te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!